Hola a todos y bienvenidos a mi canal de Letras y Otras Pasiones. El día de hoy acompáñame a preparar unas deliciosas arepas gorditas, llenas de lecherita, una cosa deliciosa. Para eso necesitamos harina pan, vamos a ponerle sal al gusto, adicional a eso, vamos a mezclar y abrir acá un huequito. Vamos a ponerle también dos cucharaditas de polvo para hornear, que queden más o menos a ras de la cucharita. También vamos a darle vuelticas, trabajemos siempre con guantes para evitar cualquier tipo de contaminación. Vamos a ponerle leche condensada, esto es una delicia realmente. Simplemente pónganle un cuarto de taza más o menos y le vamos a adicionar también crema de leche. Pongámosle también un cuarto de taza de crema de leche. Le vamos a colocar un trozo de mantequilla que esté a temperatura ambiente y le vamos a colocar una taza de leche caliente. Sí, esto la caliente sencillamente en microondas. Si ustedes dirán, pero eso quedó muy aguado. Sí, claro que quedó muy aguado, porque a medida que yo vaya revolviendo sin quemarme, voy a comenzar a hacer la masa. Le vamos a agregar también leche en polvo. También le vamos a poner un cuarto de taza y vamos a comenzar a macerar todo esto. A medida que vamos viendo, le vamos echando más harina hasta formar la masa que nos quede de esta forma. Le vamos a colocar queso mozzarella rallado. Yo le voy a colocar una libra. Y voy a comenzar a mezclar. Esta masa queda súper rica, la verdad. Se las súper recomiendo. Colocamos aparte un sartén donde vayamos a dorarlas. Le ponemos un poquito de mantequilla, lo engrasamos y ponemos las arepas. Le damos la vuelta a medida que vayan dorando y listo. Queda deliciosa esta receta. Espero que les guste y yo me comeré mis arepitas que quedan muy ricas. Nos vemos en un próximo video. Gracias por verme. Y no olviden dejarme en los comentarios si hacen la receta y qué tal les pareció. Nos vemos pronto. Gracias por ver el video.